cómo están mis amigos les presento en esta oportunidad la polarización por emisor por divisor de tensión con una pequeña diferencia y es que he puesto una resistencia emisor esto hace un poco más estable la polarización aunque disminuyen su ganancia ya lo vamos a ver cuando veamos los circuitos con corriente alterna pero antes de seguir no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita etcétera etcétera para que quiera seguir subiendo más vídeos de estos para las personas que le interesa en esta oportunidad también he cambiado el potenciómetro por un reo óstato cuál es la diferencia del potenciómetro y reo óstato pues el reo óstato sólo tiene dos terminales y lo que hace el reo óstato es cambiar la resistencia que entregan esos dos terminales normalmente estos elementos no se consiguen así siempre se consiguen como potenciómetros pero no los puede configurar como reo óstato lo importante también es que sean lineales porque al no ser lineales se hace más difícil el ajuste entonces hay una gran diferencia entre un potenciómetro logarítmico y un potenciómetro lineal ya estaré haciendo un vídeo explicando esos detalles de los potenciómetros bien aquí podemos ver que yo puedo ajustar la resistencia del reo óstato y en función a ese cambio de la resistencia del reo óstato va a cambiar el punto q de polarización en estos momentos los tengo más o menos óptimos 4.35 lo óptimo sería 4.5 pero en 4.35 está bien y si yo cambio la resistencia la cambio un poquito entonces noto como ese voltaje colector emisor comienza a cambiar mire ya en 3.75 está en 618 en 3.5 está en 766 aquí podemos ver el voltaje base emisor que está por debajo de los 600 milivoltios por esa razón pues el transistor no se encuentra saturado pero lo óptimo como digo este voltaje colector emisor sea la mitad del voltaje de polarización entonces tenemos que subir un poquito más la resistencia si la pongo en 4k me da efectivamente 600 milivoltios voltaje base emisor 603 y el voltaje colector emisor 4.35 voltios en otros circuitos estaré también incorporando el componente de alterna para mirar cómo funciona nuestro amplificador cuando le aplicamos una señal de corriente alterna eso obviamente pues es lo más interesante porque es cuando vemos funcionar a nuestro transistor como amplificador sin embargo obviamente hay que hacer análisis un poco más más compleja complejos complicados pero no vamos a llegar allá sino vamos a explicar los hechos para que podamos entender sin confundirnos tanto bueno cuando yo trabajaba como docente en las unidades tecnológicas nos digamos así nos partíamos el coco con ecuaciones tratando de analizar todo el comportamiento de estos circuitos los pobres estudiantes bueno yo también cuando fui estudiante me tocó partirme el coco con estos análisis pero realmente son muy interesantes porque es lo que se lo lleva a uno a comprender el funcionamiento del transistor y como él es capaz de amplificar una señal las características importantes los detalles importantes de los circuitos están ahí en esos análisis matemáticos desafortunadamente pues no lo hago aquí porque en realidad sería extenderme demasiado y complicar demasiado el entendimiento para algunas personas nos vemos en el próximo video como les dije no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita etcétera etcétera chao chau 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 chau